buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me estés viendo muchas gracias por llegar a mi canal muchas gracias por tu like y también suscribirte bueno ese día andaba yo buscando ahí navegando por el internet esos debates y pleitos que a ustedes les gusta y pues me he buscado por horas y por horas y he encontrado uno nuevamente donde desenmascaran a la pobre diputada belloso por llevársela de querer meter cizaña por querer llevársela de de buena pues de que de que todos los no son malos y ellos son los buenos no escuchan bien y trató de difamar a suez y callejas y bueno aquí el diputado auerbach con su forma de ser peculiar ya la conocemos pues le ha pegado un so arrastrón acorralada como le queramos llamar porque así pues la expuso de enfrente de todos los diputados y la hizo ver como mentirosa ridícula alcanzativa lo que sea pero la verdad que pobrecita tabelloso porque así se vio mal se vio mal por andar queriendo difamar y que en el mismo momento te callen la boca así que bueno vamos a comenzar no olvides por favor tu like suscribirte comenta qué te parece la diputada belloso va a continuar o va a desaparecer los leo en los comentarios vamos con el vídeo responde a poner atención a las demandas de la gente escuchábamos en la intervención anterior no sé si es que traicionó el subconsciente o fue error pero decir que no importaba lo que la gente piense o que lee que iban a aprobar esto cuando deberían prestar atención a lo que la población espera que responda la asignación de presupuesto para el próximo año la prepotencia está en ustedes y no sólo en este tema es parte de su día a día de su discurso creerse que la saben todas de todas que están actuando siempre de la manera correcta cuando allá afuera hay una realidad de la población que se truena los dedos por llevar que comer a su hogar que no tiene para dar alimentos a su familia que anda corriendo y escondiéndose para que no le quiten la venta despegue económico para quien lo vienen ofreciendo desde el bitcoin tienen todavía la desfachatez el descaro de seguir asignando dinero a un tema como el bitcoin hasta lo mencionan ahí en el dictamen de manera subrayada cuando es algo que la gente les dice que no quiere que no le resuelve a la población el no tener que comer cada día el ser un despedido de manera injustificada de los más de 20 mil que ya lleva la suma de despidos en este periodo de gobierno más los otros del sector privado por el cierre de empresas que también se hacen de conocimiento público día a día claro el presupuesto debería reflejar esas prioridades del pueblo pero cuáles prioridades realmente está reflejando en la asignación de los recursos mentirosos esos son mentirosos han sido cada uno de los presupuestos que han traído desde su gobierno a aprobación de este pleno legislativo y este presupuesto lo refleja así como lo ha reflejado cada uno de los otros presupuestos que desde su gobierno se ha traído a aprobación de esta asamblea legislativa y por respeto y responsabilidad a usted población salvadoreña claro que vamos a alzar la voz y denunciar estas cosas y evidenciarlas porque si no sólo queda en la propaganda el discurso mentiroso de aquellos que utilizan la mentira y la difamación para engañarles a ustedes y hablo específicamente del oficialismo vaya escucharon que ella dijo que en la intérprete en la persona que había hablado antes de ella habían dicho de que no importaba lo que la población decía que no sabía si había sido por error o por lo que fue pero fue que eso fue lo que dijo y la persona que había dicho bueno que había estado antes había sido la diputada suez y callejas pero no fue eso lo que mencionó porque yo también fui a ver el el vídeo y y queda claro pues que no fue eso lo que ella mencionó aquí lo vamos a comprobar y queda ella pues como como mentirosa y además que el diputado ahora pues la dejó como mentirosa o alcanzativa como la queramos llamar también le explicó porque como estaban hablando sobre lo que es el presupuesto general del estado y la deuda que tiene que el salvador porque ellos estaban diciendo que se endeuda mucho en ahí para arreglar las cosas del salvador le explicó que ellos estaban más endeudados en pocas palabras y como ya todos sabemos que el gobierno se endeuda también por pagar las deudas que ellos se robaron porque niquiera las invirtieron al país se lo robaban hacían préstamos para hacer cosas y no hacían nada así de simple así facilísimo vamos a ir por la contestación del diputado si te está gustando por favor no olvides tu like vamos presidente aquí varias cosas está claro que como siempre aquí la asamblea se parte en dos o sea una gran parte aquí de este lado una partecita por allá con los puyabotones del no porque todos puyamos botones eso lo estoy aclarando pero ellos puyan el botón por el no para las cosas de la gente no hay otra forma de votar señores de la chiquitinada puyan botones por el no fíjese presidente que me dio un poquito a la tarea voy a hablar del presupuesto también y por supuesto que cuenta con mi voto de desenmascarar porque ocupan estos micrófonos para venir a mentir y se me ocurría por la palabra que se parece a porque yo yo soy yo soy bien soy bien optimista presidente yo ando queriendo que al señor analista político andré oliva oliva le quitemos en un título que no merece pero con ese título señor presidente creo que pudiéramos instaurar otro para acá para los señores y se los pudiéramos dar a varios de ellos que sería el título de hijo mentirosísimo del salvador y varios tuvieran ese título de mentirosísimo quiero antes de avanzar poner esto es lo que dijo una diputada del fmln cuando empezó su intervención espero que se logre oír bien escuchábamos de la intervención anterior no sé si es que traicionó el subconsciente o fue error pero decir que no importaba lo que la gente piense o que lee que iban a aprobar esto cuando deberían prestar atención a lo que la población espera que responda la asignación de presupuesto para el próximo año ok eso es lo que dijo la la diputada se refiere a una intervención de la vicepresidenta suez y callejas lo traigo presidente porque lo bonito es desenmascarar si nos mienten en esto dice que la diputada dijo que no le importaba el pueblo salvadoreño si nos mienten en eso ese es el problema de la chiquitinada vienen con un montón de argumentos que por cierto presidente en asambleas en otras legislaturas de hace mucho tal vez no estoy proponiendo que así sea pero había un límite porque pucha chicas están enamorados del micrófono no paran pero mienten fíjense esto es lo que dijo la diputada suez y callejas este es el presupuesto general de la nación la nación estamos hablando de El Salvador su no es para los salvadoreños no es para nosotros su apatía en esta votación es para los salvadoreños no es para nosotros nosotros no necesitamos como bancada no necesitamos sus votos de todas maneras nosotros vamos a aprobar este presupuesto gracias a Dios y al pueblo salvadoreño nosotros para darles el ubicatés dijo que no necesitan sus votos ustedes son los que no le interesan no el pueblo a nosotros no nos interesa el pueblo vaya como escucharon ahí no fue lo que dijo Sueci Callejas y es que como va a decir Sueci Callejas quien no le interesa lo que el pueblo diga o sea en que cabeza cabe eso ahora que ella lo dijo por querer poner en mal a la diputada que ella lo dijo porque dijo ah tal vez se equivocó y con el afán de querer pues desprestigiar a la diputada pues este se fue lo contrario a la que quedó bien mal fue ella porque pues no puso muy bien atención y con el deseo y la gana de poner mal en alguien pues se le fue y se le se le volteó la tortilla pues por ir con la maldad se le fue a ella así que bueno me ha gustado mucho este video por eso se los traje espero a ustedes también les haya gustado espero todos ya estén votando si no han votado sin pertenencias a la diáspora y el 4 de febrero para terminar de sepultar a estos partidos gorgojos que lo único que hicieron fue retrocedernos robarnos partidos políticos chucos nos vemos hasta el siguiente video muchas gracias bye